¡Hey, las palmas! Te esperé y esperé largas horas sin tener el consuelo siquiera de verte Mi corazón se oprimía de tristeza y dolor mientras yo moría de ansiedad Al final me sentí desesperado y silbando enamorado te llamé Agobiado al ver que no salías, me alejé llorando me fui ¡Hey! ¡Guesas palmas! Te esperé y esperé largas horas sin tener el consuelo siquiera de verte Mi corazón se oprimía de tristeza y dolor mientras yo moría de ansiedad Al final me sentí desesperado y silbando enamorado te llamé Agobiado al ver que no salía, me alejé llorando me fui Te esperé y esperé largas horas sin tener el consuelo siquiera de verte Mi corazón se oprimía de tristeza y dolor mientras yo moría de ansiedad Mientras yo moría de ansiedad ¡Gracias!